Arriba Y ahora ¿Y ahora qué pretendes de mí? ¿Ahora qué pretendes de mí? Es increíble pensar Que después de amarnos tanto Nuestro amor se derrumbó Es imposible creer Que lo nuestro se rompiera Como un barco de papel No fue sincero el amor Que los dos nos prometimos Y juramos una vez Porque no fuimos capaces De poner sobre la mesa La total sinceridad Y ahora qué Yo quisiera preguntarte ¿Qué pretendes con llamarme? Si lo nuestro no va más Y ahora qué Nuestro amor se ha terminado E enterremos el pasado Y gritemos nunca más Y ahora qué pretendes de mí Si sabe bien Que el otro amor Habrá casado Déjame vivir en paz Y no vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas La tibieza La tibieza de tus labios Que fue pura falsidad Pero la vida es así Uno nunca tiene todo Lo que quisiera tener Pero te digo una cosa Cuando pasen muchos años Solo de mí te acordarás Y ahora qué Yo quisiera preguntarte ¿Qué pretendes con llamarme? Si lo nuestro no va más Y ahora qué Nuestro amor se ha terminado E enterremos el pasado Y gritemos nunca más Y ahora qué Yo quisiera preguntarte ¿Qué pretendes con llamarme? Si lo nuestro no va más Y ahora qué Nuestro amor se ha terminado Enterremos el pasado Y gritemos nunca más ¡No! ¡Bravísimo! Dame un trajito de agua Algo, por favor Levantando las manitos Levantando las manitos ¡Ey no! 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 No me digas nada, no cuido más palabras, porque siento tuyas, me llestima. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tanto aquí he sido yo. Me dañaron, rosa, tus espinas. Ahora, lluvia, tus dedos frías como la lluvia, que día a día fueron esfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron esfriando mi ardiente deseo y mi piel. ¡Ahora! 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 No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. Ahora, lluvia, tus dedos frías como la lluvia, que día a día fueron esfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, tú tanto frías como la lluvia, que gota a gota fueron esfriando mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra. Que no me trates como tú, ni que me ames como tú, nunca más. Ven, ven mi amor, ven y dame un beso, un beso más caliente. No seas tan fría como la lluvia. No seas tan hincha de talleres. Y no seas tan fría tampoco. Lluvia, tú te encontrías como la lluvia, que día a día fueron esfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tú te encontrías como la lluvia, que gota a gota fueron esfriando mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia, tú te encontrías como la lluvia, trataré de ser feliz con otra. Y no me digas nunca nada, 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 y márchate. Vete. Vete, no te... Me faltó el paraguas.